Hola, soy Juan Cristóbal, bajista del grupo Pinto Elemento. Nos vamos a presentar el próximo jueves 25 de mayo en el cuarto ciclo de Jazz, en el Cardín de las Esculturas, en el marco de los conciertos Picnic. Acompáñenos, vamos a tocar música original que hemos compuesto a lo largo de 25 años de trayectoria del grupo y que está contenido en nuestros cinco discos que tenemos editados hasta el momento. Acompáñenos, va a ser un concierto muy grato, próximo jueves 25 de mayo, 8 de la noche.